Sin embargo, siguen los problemas, y uno de los problemas precisamente es el tema del peso excesivo de trabajadores que hay. Los gastos administrativos y las ventas de PetroPerú ascienden a 300 millones de dólares al año y representan el 6% de sus ingresos brutos. De ese total, 90 millones se destinan a pagar planilla. Estamos hablando de dólares, por si acaso. Es lo que ha señalado César Gutiérrez, expresidente de PetroPerú, agregando que hay personal en planilla, así como por recibo por honorario. Según la consultora Arthur Dillette, se estima que 900 personas deben irse. O sea, el exceso de trabajadores en PetroPerú es de 900. Y estamos hablando de diferentes posiciones, oleoducto norperuano, refinería de Conchán, oficina principal en Iquitos, en Bagua y otros lugares más. Esta empresa consultora ha señalado que PetroPerú tiene 2.700 trabajadores, pero que en realidad lo máximo que debería tener es 1.800. El nuevo presidente del directorio, Oliver Stark, anunció una reducción de personal, pero hasta el momento no ha cumplido. Dice que han salido 100. Es decir, ni siquiera puede decir que de lobo un pelo. 100 en 4 meses. Ha dicho Stark, efectivamente, que hay muchos trabajadores que están firmando una especie de carta de renuncia, de compromiso para irse de manera voluntaria, antes de que se pueda dar una especie de poda al interior de Petróleos del Perú. ¿Qué es lo que se llama PetroPerú?